No cabe duda que con el avance de la ciencia y la tecnología, el ser humano ha avanzado a pasos agigantados en diversos campos, dígase comunicaciones, salud, economía, entretenimiento, clima, transporte, etc. En muchas áreas está presente el conocimiento. Antiguamente, los saberes eran dados únicamente a las personas que podían realmente manejar un gran poder, entre otras cosas controlar sus temperamentos y el de los demás. Era gente que conocía de las propiedades de las plantas, hacía uso de sus conocimientos sobre la astronomía, sobre determinadas épocas del año, conocía sobre los días más propicios para la cosecha y la siembra, etc. A estas personas se les llamó brujos y por lo general eran personas que tenían y contaban con esos conocimientos ancestrales. Hoy, la ciencia actual y gracias a las investigaciones pertinentes, sabemos que la medicina moderna se vale de las plantas para poder fabricar los fármacos que sirven para el auxilio de la salud. Estas personas por lo regular eran estigmatizadas por diversas causas, pero las más frecuentes eran por miedo y el desconocimiento. Hoy sabemos que la ciencia nos ha ayudado a desmitificar muchísimas teorías y muchas dudas al respecto de cualquier cosa que pudiese parecer extraña. Aunque, no hay que perder de vista que existen otros tantos fenómenos que bien pueden llegar a parecer inexplicables, posiblemente aún no contemos con las herramientas adecuadas para poder medir o calcular estos fenómenos. La ciencia actual no puede explicar muchas veces muchas cosas. Por siglos, y por mucha gente, se ha considerado a las brujas como personas malignas y asociadas a realizar pactos con entidades diabólicas, causantes indirectas a veces de algunas catástrofes, sea en cualquiera de sus modalidades, terremotos, huracanes, enfermedades, etc. Vinculadas a la brujería fueron muertas muchas personas en pro de un beneficio común, entre lo espiritual y moral. La Santa Inquisición se encargó oportunamente del problema quemando a muchas personas, después de haber obtenido las confesiones, por medio de tormenta. El folclor mexicano se refiere al Nahual, que deriva del vocablo náhuatl nahuali, que significa disfraz, oculto o escondido, y se le conoce así a aquellas personas que podían transformarse en animales, ya sean cuervos o búhos, en perros, coyotes o lobos. Algunos dicen que en gatos y otros animales. La parte negativa del Nahual era que usaba su poder para robar algún alimento, ya fuera el maíz o bien las gallinas. El fin muchas veces era causar algún daño a alguien. Se habla de personas con conocimientos que exceden lo comprensible y que con ellos logran desafiar la lógica, y que escuchar de tales casos resulta pueril y completamente inaceptable. Pero anteriormente en comunidades más bien rurales y no tan industrializadas se conocían, y aún todavía, hasta el día de hoy, estos fenómenos. Al Nahual se le define de dos formas. Una de ellas es la de ser una especie de guía o conexión con algo supremo. Está perfectamente vinculado en la parte material con la espiritual. Con su inteligencia brinda ayuda cuando es consultado, aunque también se conoce la parte maligna de estos iniciados. Los que han visto esto dicen que las brujas o nahuales se convierten en bolas de fuego o en perros enormes. Antiguamente se decía que los niños recién nacidos tenían que ser protegidos con unas tijeras abiertas y con amarres con listón rojo. Esto para que no los chupara la bruja. Hay quien afirma que los brujos usan ojos de gato para ver en la oscuridad. Otros dicen que usan piel de animal con el cual se quieren transformar. Se dice también que para acabar con estos brujos es necesario encontrar sus miembros, sus piernas principalmente y quemarlas en un anafre. Mucha gente ha dicho que se ha encontrado con lechuzas, perros y otros animales de tamaño exagerado. Existen muchas referencias en Latinoamérica de estos personajes. Tradición o realidad. México cuenta aún con leyendas como estas. Verdad o ficción nunca dejan de fascinarnos. Por algo se cuentan estas historias. Tal vez al vivir en las grandes ciudades hayamos perdido la capacidad para poder apreciar otras realidades. ¿Tú qué crees? Deja tus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por ver y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!